hola buenas tardes bienvenidos a maricui canal una vez más en esta ocasión vengo con una colaboración con la empresa sulfi ya sabéis que yo he colaborado varias veces con ella y la verdad que me encantan todas las cositas que siempre he recibido he quedado súper contenta y además nunca nada se me ha puesto negro y yo estoy vamos fascinada más como ya sabéis que es una web que puedes personalizar tus joyas por la verdad que son muy chulas quedan muy chulas y siempre es un buen recuerdo e incluso para hacer regalos yo creo que para hacer regalos es genial bueno pues sin más dilación comenzamos con el vídeo bueno bueno habéis visto mí un vídeo todo de mantelito mi chico siempre cuando me lo dice que cuando me lo ve me dice que vas de mantel de cocina y yo pues eso de mantel de cocina que voy además es verdad porque mi madre tuvo en su cocina durante varios años un hule de este color blanco y rojo era igual 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 entonces si me pongo esta ropa mi chico siempre dice que vas de mantelito yo eso voy de mantelito bueno pues voy a mostraros ya no me enrollo más voy a mostrar las cositas que he recibido la verdad que he quedado súper súper contenta con esta colaboración y ya veréis la cosa tan bonita que he recibido que hasta mi chico ha dicho que bonita es y que que fino todo bueno pues vamos a ver lo que me han mandado bueno lo primero que he pedido yo ha sido un chan de pandora bueno mi chico para navidades me regaló en la pandora yo no la tenía la verdad y como podéis ver aquí tengo la pandora bueno ahí veis la pandora que tengo yo lo primero que veis es un bus que mente londres que me lo regaló una seguidora que como sabía que me encantaba londres ella me hizo un realito muchas gracias de aquí maricarmen que eres un solete y a javi su pareja luego tengo la palabra love luego tengo un corazón ahí latiendo y luego tengo el chan de la madre mom la verdad que es muy bonita la pandora que tengo en este momento luego tengo separadores para que no se muevan los chan la verdad que la pandora que tengo en este momento me encanta así con tonos muy rojos como a mí me gusta bueno podéis ver que hoy roja perdía hoy me encantan los tonos rojos y nada esta página puedes hacer chans que son compatibles con la pandora y tú los puedes personalizar no hay diferentes chans puedes hacerlo para la madre para la pareja para tu mascota hay redondos con corazones de cámaras fotográficas y siempre dentro le puedes meter la fotito la verdad que están preciosos y luego también tienen chan que no son personalizados no que de piedritas y cosas así pero bueno ellos se suelen personal se suelen destacar más pues por personalizar los chans que compatibles con la pandora y a mí me hacía mucha ilusión como ya tenía la pandora no que me lo compró mi chico en navidades pues me hacía mucha ilusión y bueno a ver la próxima colaboración que tenga con ellos pues me voy a pedir el chan de la pandora con la fotito y me he pedido un corazón que la verdad es precioso con la foto de mi pareja me parece que ha quedado súper fino vamos es que estoy encantada mi chico cuando vio el chan dijo dios mío qué bonito a lo mejor ahora no lo vais a poder ver bien pero luego os haré un acercamiento vale para que lo veáis mejor por un lado tiene este corazón veis por un lado tiene ese corazón que es muy bonito con piedritas blancas y rositas como lilas es muy bonito y luego si lo giras mirar qué preciosidad por favor tú le pones la foto tú le juntas la foto que tú quieres que ellos te pongan y yo puse esa foto de nosotros dos de cuando nos conocimos hace diez años que era como digamos nuestras primeras salidas la verdad que la foto queda súper bien encajada se ve perfectamente y esto es un recuerdo impresionante la verdad que fue es que yo decía no va a quedar también la foto en una cosita tan pequeña no pero como podéis ver queda preciosísima y nada esto me va a quedar a mí vamos preciosa en la pandora porque es que vamos es que esto es precioso preciosísimo no sé las que tengáis pandora si queréis solicitar un char de esto porque es que esto está súper poco visto súper bonito es que mirar por detrás y por delante es que es una monería como digo yo y nada y podéis meter a vuestras mascotas pues meter a vuestra madre a vuestro padre lo que queráis a vuestros hijos hay diferentes tamaños formas vamos que esto es una auténtica maravilla y no sé si estos chan ronda a los 29 30 euritos que están muy bien y luego incluso hay más baratos de 15 euros y así está muy bien y luego tiene lo de plata igual que la pandora aquí ves el sello este y no sé si se podrá ver muy bien porque chiquito pero pone el 925 que suele poner los chan de pandora vamos está genial yo estoy encantado con mi chan ahora os pondré un vídeo con la pandora como queda puesta a un acercamiento del chan porque es que esto vale la pena hacer un acercamiento porque es una auténtica pasada pues aquí os estoy haciendo un acercamiento de la pandora para que lo veáis bien y el chan que he recibido de sufil esto como podéis ver en la pulsera pandora y aquí tengo mis separadores luego tengo el tren de londres el chan de love el corazón y el chan de mom de mamá con el otro separador y nada y aquí podéis ver aquí es el chan de la pandora de sufil como podéis ver la foto queda súper bien incrustada es que es una pasada en una cosa tan pequeña como pueda quedar la foto tan bien hecha la verdad que es una auténtica maravilla y luego giro el corazón para que veáis cómo es que la verdad que es muy bonito con todas las piedritas así blancas y rositas me encanta y luego aquí pues tenéis el sello como tienen los chan de la pandora que pone 925s para que no se pongan negros ni nada los chan y la verdad que es precioso es que va a quedar divino bueno pues voy a colocarlo yo ahora en la pandora a ver cómo queda y a ver si os gusta está pues la foto original en grande este es un marco de ikea y nada como podéis ver es una pasada que esta foto tan grande quede tan bonita en una en un char tan chiquito que es los chan de la pandora o la verdad que está súper bien hecho yo no pensaba que iba a quedar también también bueno pues así ha quedado la pandora creo que ha quedado preciosa 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 con todos los chan la verdad que todos con un significado súper especial el bus de londre de esta seguidora que os he comentado el chan de love al lado del corazón de mi pareja con la fotito que no puede ser más bonita bien captada y en una cosa tan pequeña que yo no sé cómo harán esto que para que quede tan tan bien luego el corazón latiendo tanto por mi pareja como por mi madre que la querré siempre con todo mi corazón y nada yo creo que ha quedado la pandora súper súper bonita vamos más contenta no puede estar pues nada si quieres lucir un char tan bonito personalizado como el de maricú y ganar ya sabes pídete tu char personalizado a su fe que la verdad te va a encantar y luego me he pedido unos pendientes porque yo a esta página voy a pedido collares he podido pulseras he pedido anillos pero pendientes nunca había pedido personalizados y me he pedido estos que son unos aros también en color rosa oro y me parecen tan bonitos mira son estos dos así en aritos pequeñitos que los aritos pequeñitos quedan muy bien y en medio he puesto el nombre de maricúqui vale tú en el pendiente pues puedes poner lo que quieras maricúqui o amor o que tú las palabras que tú quieras caben hasta 8 letras siempre en el texto tú puedes poner lo que tú lo que a ti te parezca paz amor y mirar qué bonitos qué bonitos por favor es que me encantan los aritos me pensaba que los aros eran más feos en la buena no se veían tan bonitos pero mirar qué bonito también mirar qué cosa más bonita con el nombre de maricúqui me encantan vamos que son súper fino la verdad con nada me lo voy a poner la oreja para ver qué tal queda vamos allá bueno chicas y chicos ya me he puesto los pendientes y quedarían así veis por ahí se ve el nombre tanto por delante como por detrás pero normalmente esto se verá por la persona que te está mirando pues como donde está mi mano no porque el nombre tiende a tirar para afuera entonces la verdad que está muy bonito porque me parecen unos aros muy finos la medida me parece chiquita y nada cargante y muy bonito ahí viéndose el nombre tuyo y cada vez que te miran las personas por del lado no que te están hablando así pues se va viendo el nombre la verdad que están muy bonitos también los tenéis pendientes así alargados como una hojita con el nombre cayendo había bastantes pendientes pero a mí me encantan los aros porque a mí los aros es verdad que me quedan súper bien y esto es la verdad que están muy originales con el nombre en el centro y me parecen muy bonitos igual luego os pondré una foto para que lo veáis mejor como como queda el pendiente con el acercamiento porque claro a veces en los vídeos es verdad que no se aprecia muy bien bueno pues estas serían las cositas que he recibido en esta colaboración el chan de compatible con pandora y los pendientes con el nombre personalizado que también puedes poner otra cosa como he dicho que puedes poner amor paz lo que tú quieras puedes poner hasta ocho letras bueno de otras colaboraciones os voy a enseñar también cositas que recibí de esta marca de esta web una de las cositas que recibí por si os interesa vale porque a lo mejor son nuevas aquí no habéis visto nunca mis colaboraciones con su fil y no sabéis lo que hacen luego también en una colaboración recibí mi pulsera personalizada con el nombre del canal de maricuki beige y esto queda muy bonito cuando tú te lo pones es que bonito queda en el nombre del canal el nombre que tú tengas vale y luego también está muy bien porque tiene varias medidas que tú la puedes poner más atrás más en medio más al principio está muy bien la verdad luego otra cosita que también recibí de esta web es el pendiente el pendiente no perdón el anillo personalizado veis con maricuki también me parece precioso porque también puedes personalizarlo en vez de poner el nombre puedes poner te amo la fecha detrás yo que separa para regalos de pareja también está precioso y me lo voy a poner para que lo veáis como queda qué bonito queda pues poner aquí uno puedes poner en el otro dedo parece un anillo de compromiso y todo todo está muy bonito porque tú le puedes poner lo que tú quieras te amo te quiero la fecha detrás hay love nombres la verdad que está muy bonito el anillo y muy fino mirar que si no es me gusta mucho también y luego otras cosas que recibí son collares personalizados recibí a la señal en este ya que bonito también con el nombre de maricuki mira qué bonito lo abro para que lo veáis más o menos como queda puesto así por encima claro que te lo pones con el nombre personalizado está muy bonito mirar y luego lo bueno que también tiene como la pulsera vale que tiene tres medidas puedes poner más garantía más largo más corto está muy bien porque tiene tres tres agujeros para enganchar el collar que eso está muy bien que esto creo que nadie lo hace en los collares y esto y este sí que lo hace surf y lo hace está preciosa garantía está con tu nombre y luego también en otra colaboración me dieron otra con el nombre pero a letras está me encanta esta agua estas preciosas veis maricuki pero a letras es muy bonita la pongo así a ver y cuya letras hombre ahora no se va a apreciar muy bien aquí con esto con el con esto que lleva aquí no con el mantelito luego lleva otro collar detrás pero esto cuando lo llevas con un lencero así que te cae en la piel queda precioso la verdad y este collar siempre han tenido que ver cada vez que me he puesto este collar con las letras siempre alguien me ha empezado a decir que pone ahí maricuki hay que collar más bonito o que poco visto bueno este collar cada vez que me lo he puesto ha triunfado o sea este collar es precioso 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 aunque aquí no se no se aprecie muy bien la verdad que es precioso el voy a poner un poquito más para allá se gana más las letras la verdad que es muy bonito lo pongo más para abajo para que lo veáis vale porque si no no lo veis normalmente queda un poco más subido pero la verdad que este este colgante de letritas es precioso muy bonito y luego aparte de hacer joyas ellos también pues personalizan relojes ponen fotos en carteras y también en móviles yo también en una colaboración pedí una foto en una funda porque tenía antes el iphone 6 plus y pedí la funda porque ellos hacen para iphone y un tipo y un tipo de unos tantos móviles de samsung no pero no todos los modelos entonces yo tenía en ese momento el iphone 6 plus y me pedí la funda elegí una foto de londres con el puente atrás de tobe bridge mirar qué bonita quedó la foto esta que esta me encanta porque decía siempre mis amigas qué graciosa esta foto porque delante la power y detrás la tower entonces esta foto es muy graciosa entonces la seleccioné para la funda de móvil la lástima es que fue la funda que duró menos de la historia porque a los dos días se me rompió el móvil el móvil tenía cuatro años ya y medio casi cinco y a los dos días pum murió entonces la funda yo que estaba atorgullosa con mi funda y que bonita que bonita la maricuqui me duró súper poco qué pena me dio entonces como me encantaba tanto la funda la tengo ahí de recuerdo en un cajoncito siempre lo miro para recordarme de la desgracia que tuve pero la verdad que si queréis tenéis un iphone o tenéis ciertos móviles samsung que la página esté o sea que está compatible pues una funda personalizada también son preciosas eligiendo la foto que más te guste y eran muy baratas estas fundas 10 euros o algo así y son buenas eh o sea buena calidad eh no sé a qué y ahora claro ahora tengo este móvil que es el samsung a 51 y la verdad que para este no hay no hay fundas entonces una pena porque la verdad que las fundas estas personalizadas me encantan pero bueno que la vamos a hacer y algún día si tengo un iphone me puedo pedir una funda aquí bueno pues hasta aquí la colaboración de sufi os he mostrado las dos cositas que me han mandado sobre todo estoy encantada con este chan de la pandora porque la verdad que es precioso qué cosa más bonita por favor tanto por delante como por detrás vamos estoy encantada y todas las otras cositas que ya de otras colaboraciones había recibido que la verdad que si no lo conocéis esta página pues sabéis que tienen todas estas cosas que la verdad son preciosas todas yo estoy encantada con esta página y como podéis ver las joyas que os he enseñado no se me han puesto negras y ya llevan más de un año y pico algunas conmigo y usándolas con perfume con todo con sudor y ahí siguen en tantas bueno chicas y chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si no estáis suscritas y os queréis suscribir a la gran familia de maricu y que canal estaría encantada y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí y todos los enlaces de las joyas de este vídeo de esta colaboración nechani del pendiente lo dejo en la cajita de información en link a la página web y bueno si queréis entrar y echar un vistazo a las otras joyas que os he enseñado la funda de los móviles y todo eso pues también podéis entrar vale os dejo el link de la página web en la caja de información un besito muy fuerte gracias por estar ahí os quiero mucho bye bye bye